¿Qué es el mundo de las coníferas? ¿Qué es el mundo de las coníferas? Es una zona donde llueve mucho y el pinsapo, el pinsapar, un bosque propio nuestro impresionante. Si cruzamos el charco y nos vamos a Marruecos, allí en el Atlas crece otra conífera impresionante, el cedro del Atlas. Y esta variedad de cedrus atlántica glauca péndula es maravillosa. Se trata de un cedro del Atlas con forma péndula que hace unos efectos realmente impresionantes. No es que alcance mucha altura, pero sí mucha envergadura, porque su crecimiento se va extendiendo con esas ramas que crecen para abajo en forma de elefante, de trompa de elefante, que a mí en concreto me encanta. Otra planta también de porte pendular, dentro del mundo de las coníferas así, con formas raras y curiosas, es el abeto llorón. Avies excelsa péndula. Si os fijáis es como el típico abeto de Navidad, pero este en vez de crecer para arriba, pues nada, es perezoso y crece para abajo. Y consigue unos efectos también muy interesantes, porque según va creciendo y se va extendiendo, va abarcando bastante envergadura. Tenemos muchísimas coníferas, pero vamos a acabar con los tejos. El tejo es la típica conífera que se ha utilizado siempre para hacer setos. Hace unos setos maravillosos, es de crecimiento muy, muy lento, pero como tiene esta opacidad, es tan tupido y las hojas tienen ese color verde oscuro tan característico, hace que sea perfecto para hacer pantallas vegetales. Fijaros, aquí están podados en forma de cono y aquí en forma de esfera. Este en concreto es el Taxus barcata fastigiata, que tiene un porte ya de por sí vertical fastigiado. Es una planta que es completamente venenosa. Sus raíces, tallos, hojas y el interior, la semilla, es venenosa. Lo único que no es venenoso en esta planta es el fruto, que es la valla roja que envuelve a la semilla. Aunitoa, aunque sea venenosa, es una planta perfecta para cultivarla en contenedor. Y nos vamos a centrar en esta variedad fastigiada, haciendo una pequeña composición. Y el tejo es la planta que nos aporta el verde más oscuro que podemos conseguir. Por tanto, es perfecto para hacer esa combinación y esos fondos en los jardines de floración temática exclusivamente de color blanco. El sustrato que vamos a utilizar es un sustrato universal, de calidad como siempre. Y a este sustrato le vamos a incorporar un poquito de abono específico para coníferas. Tenemos distintos tipos de abonos en el mercado. Pues mira, específico para coníferas, para nuestras coníferas. Y luego, muchas coníferas suelen tener, a veces, un amarronamiento de sus hojas por carencia de magnesio. Por tanto, un poquito de producto específico contra el amarronamiento de las coníferas no le va a venir nada mal a nuestro tejo. Mezclamos todo esto. Y, como esta planta tiene un buen cepillón, la vamos a introducir en el centrito. Así, quitamos las hierbas no procedentes, porque ya sabéis que nosotros no consideramos a las hierbas como malas en ninguno de los casos. Aunque muchas veces nos incordien y sean una verdadera molestia, y con el contenido de este saco, finalizamos la plantación del tejo. Pero en la base vamos a hacer un acampañamiento de flor, utilizando en este caso, aubreitias. La aubreitia es una planta de rocalla, que tiene un porte de rastrero, pendular, que va a ir perfectamente en este recibiente, porque según vaya creciendo, va a ir tapando ligeramente el recibiente, que si os fijáis, es negro. Un color oscuro, que armoniza a la perfección con el verde oscuro, casi negro, propio y característico de este tejo fastigiado. Otaxus bacata fastigiata, planta protagonista del programa de hoy.